¡Aplausos! Ahora el director de la orquesta voy a ser yo ¡Un, dos, tres y! ¿Es tu sonrisa o tu pelo? Yo no lo sé Oh, esa manera de caminar Pregunté a los grandes entendidos Y ellos no entienden lo que trato de explicar No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo No podemos explicarlo con palabras Es una corriente Extraña polaridad Cada vez que nos vemos a los ojos Decimos palabras Que no escuchan los demás No razono ni escucho, tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo Que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo Tú y yo, tú y yo No razono ni escucho, es que tú me has cambiado mucho Esto tiene que ser electricidad Hay algo eléctrico entre tú y yo, que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo Hay algo eléctrico entre tú y yo, que no sabemos cómo apareció Es algo eléctrico entre tú y yo, tú y yo, tú y yo Hay algo en el trigo entre tú y yo, tú y yo Que no sabemos cómo apareció Hay algo en el trigo entre tú y yo Hay algo en el trigo entre tú y yo Muchas gracias